Qué bueno verles, qué bueno que están aquí y qué bueno que verles agradecidos, verles contentos Hoy vamos a cerrar nuestro capítulo, cerrar nuestra serie con el último capítulo Hoy quiero hablarles de la toxina cizañosa Primer capítulo hablamos de la toxina insidiosa, después hablamos de la toxina perniciosa La semana pasada con un increíble mensaje de Jerry, contestar un aplauso por la vida de Jerry La toxina religiosa y hoy vamos a hablar de la toxina cizañosa Toxina cizañosa, de modo que vayamos a Efesios capítulo 4 en su versículo 25 Si tú tienes Biblia, compártela con alguien Si no puedes ver en la pantalla tenemos aquí para quienes no la hayan traído Efesios capítulo 4 versículo 25 Dice así el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios Por lo tanto dejando la mentira Yo pensaba que me la tenían que quitar y encuentro que la tengo que dejar Interesante revelación, dejando la mentira Hable cada uno a su prójimo con la verdad Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo Además no pequen al dejar que el enojo los controle Que el enojo no les dure todo el día Dile a la persona que está a tu lado De cuantos días traes ese enojo Algunos ni hablan Que le voy a hablar a ese ingrato Que el enojo no les dure todo el día Ni ven cabida, oportunidad, lugar al diablo Si eres ladrón deja de robar En cambio usa tus manos en un buen trabajo Digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo Que todo lo que digan sea bueno y útil A fin de edificar a la comunidad Dile a la persona que está a tu lado Tú que hablas Dile tú que hablas Y traer beneficios a quienes los escuchan No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios Con el que ustedes han sido sellados Para distinguirlos como propiedad de Dios El día en que Él les dé la liberación definitiva Dile a la persona que está a tu lado Espero ese día para que me libre de ti Abandonen toda amargura y tristezas Yo pensaba que me la tenían que quitar Aquí encuentro que la tengo que abandonar He vivido engañado Abandonen toda amargura y tristezas Ira y enojo Gritos y calumnias Y toda forma de malicia Por si se me escapó alguna Más bien sean bondadosos y compasivos Unos con otros Y perdónense Perdónense mutuamente Así como Dios los perdonó a ustedes Dile a la persona que está a tu lado Te perdonó ingrato No le digas te perdono ingrato No Te perdonó ingrato Dile Así como Dios los perdonó a ustedes En Cristo Vamos a orar Padre Gracias 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 ¿Qué te parece si guardas unos segundos en silencio y De lo profundo de tu corazón O le das gracias Sabías que el mejor sacrificio Si quieres tú darlo todo Si tú dices no yo con todo Sabías que el mejor sacrificio es un corazón agradecido Sabías Dice David un corazón agradecido Tú no despreciarás Dios Y no podemos estar resentidos y agradecidos a la vez Una u otra Gracias Señor Porque sin merecerlo Nos amaste hasta la muerte Gracias Señor En Cristo Jesús Amén Démosle un aplauso una vez más al Rey de Reyes Dale un último hi-fi A quien no Le diste hace un rato Un zape si lo ves medio dormido Y dile que bueno verte Aquí en comunidad Que bueno que están aquí Pueden tomar sus asientos Disfruten de su silla cómoda ¿Cuántos saben que hay flores que matan? ¿Cuántos biólogos hay el día de hoy? En efecto hay flores peligrosas Quiero solamente mencionar tres de ellas La primera es la Adelfa No la Adela No la Adelfa Es venenosa Sus toxinas pueden matarte La ves linda pero es peligrosa La segunda es el Crisantemo Si alguien te lleva flores Se acerca y te dice Huélelas Huélelas profundo Y son Crisantemos Déjame decirte que no te quieren O te quieren matar Los Crisantemos son venenosos Y para quienes no sabían Y tienen un Anturio en sus casas Y ya están a punto de morderlo De tan bonito que se ve También el Anturio Es venenoso Es peligroso Yo quiero hoy tratar con ustedes Acerca de esta última toxina Que puede envenenar nuestro corazón Y no es el orgullo Ni es la mentira La toxina que envenena nuestro corazón Se llama ingratitud Ingratitud Yo sé que Todos somos bien agradecidos Y yo Que voy a escuchar esto Si yo No me aplica a mí Pero quiero que Escuches un tanto Lo que Pablo tiene que decirnos En este pasaje de Efesios 4 Que quiero Traer a su consideración En esta mañana Porque aquí vamos a encontrar Cómo protegernos De la Ingratitud Cómo protegernos Y quiero darles brevemente Tres cosas Tres prioridades Que van a ayudarnos A protegernos De un corazón Envenenado Un corazón Envenenado Y Y en el pasaje Que recién leímos Quiero que Notemos Los primeros Versículos De este pasaje El versículo 25 y 26 Pero aquí encontramos La primer prioridad Cómo protegernos Porque vamos Mis amigos Y si tú fuiste intoxicado Por alguna de esas flores bonitas Quiero decirte que no todo está perdido Antibióticos Y cortar ese tejido muerto Si tiene gangrena No se emocionen doctores De ya querer operar Si tú fuiste intoxicado Por alguna de esas plantas Esas flores Yo quiero decirte que no Todo está perdido Que tú puedes recuperar Tu corazón Tú puedes recuperar La confianza Puedes recuperar Una vez más El deseo de Dios Porque a veces Parece ser que nos cuesta O que tal vez Nos sentamos obligados Pero no es cuestión de Dios Es cuestión de nuestro corazón Si tú perdiste ya El afecto El deseo La pasión El propósito Quiero decirte que tal vez Tu corazón está un tanto Intoxicado Y necesita depuración Y el antibiótico Mis amigos que increíble No solamente el antibiótico La antitoxina El antiséptico La vacuna Para la ingratitud Es priorizar Priorizar Su perdón Priorizar Mi gratitud El antiséptico El antibiótico Es priorizar Mis amigos Digan conmigo Priorizar Porque no es así como Que bueno A ver si Bueno Ahora que voy a hacer No es priorizar Priorizar Su perdón Y priorizar Mi gratitud Priorizar Su perdón Priorizar Mi gratitud ¿Cómo están de perdón? ¿Cómo están de perdón? ¿Cómo están de gratitud? Y quiero que veamos La primer prioridad En este pasaje Brevemente quiero compartirles Tres prioridades Tres prioridades Para proteger nuestro corazón Y la primer prioridad Es Su evangelio Sobre mis Es expectativas Torcidas Su evangelio Sobre mis expectativas Torcidas Y dice Pablo en Efesios Capítulo 4 En su versículo 25 Dice Pablo No Se mientan Por lo tanto Por lo tanto Dejando Escuchen Dejando Dejando La mentira Hable cada uno A su prójimo Con la verdad Porque todos Somos miembros De un mismo cuerpo Además No pequen Al dejar Vean esto Que el enojo Los controle Es probable Es probable Que alguien me mienta Es probable Es probable Es probable Que me enoje Porque alguien Me mienta Pero No justifiquemos Nuestro enojo Para pecar No justifiquemos Lo que me han hecho Para pecar Enojense con el pecado No pequen Enojándose Porque No sé por qué Quiero justificarme Yo creo que a veces Eso es lo que No me ayuda Para hablar Con verdad Quiero justificarme Y esto de los supuestos Eso es bueno Para mentir También quiero justificarme Y a veces lucho Con esta idea De que necesito Demostrar Necesito probar Algo Que no sé Qué necesito probar No necesito Qué necesito demostrar Pero vivo con esa ansiedad De querer probar Y dice Pablo No Caigan en eso Dice Pablo No den cabida Al diablo Que el enojo No les dure Todo el día No den cabida Al diablo Algunos dicen A mí ni me avisaron Del diablo Ya está metido Yo pensaba Que le iba a cobrar Renta No les llegó El memo De que no deben Darle lugar Al diablo A mí me hubieran Avisado antes Yo estoy bien Ensartado Pastor Como que no le den Cabida Es la que Quien deberían decir Te voy a sacar Al diablo Eso es lo que yo necesito Sáquenme Al diablo Quítenme El demonio No No le den lugar Al diablo Qué tontería Esa Pablo Mis amigos Tú tienes Tanto del diablo Como Le estás Permitiendo En tu vida El diablo No te tiene Poseído El diablo No te tiene Asustado Tú tienes Tanto del diablo Como tú lo quieres Y eso va En contra De nuestras Ideas Religiosas Y Liberalizantes De Sáquenme El demonio Dice Pablo No den Cabida Al diablo Esa es La primer Primer prioridad Que yo deseo Que tú abraces Que tú abraces Porque Imagínense Cómo serían Nuestras vidas Si no mintiéramos Imagínense No habría Ansiedad No habría Necesidad De estar A la defensiva Si no Mintiéramos Porque sabemos Que ya todo Fue hecho Y que nos Defiende Tú y yo Estaríamos En paz Estaríamos Seguros Estaríamos Completos No estaríamos Posando Aparentando Desgastándonos Imagínate Imagínate Cómo sería Nuestra vida Si no Mintiéramos Sería increíble Tú serías Libre Tú serías Confiado Tú serías Feliz No tengo Nada que probar No tengo Nada que Defenderme Tengo Que me Defienda No tengo Que mentir No tengo Que mentir No tengo Que estar Ansioso No tengo Que pretender Y ese es el evangelio Mis amigos El evangelio Es que tú has sido Justificado Tú has sido Perdonado Tú has sido Traído a Dios Por la obra de Cristo No por lo cuanto No por cuanto Puedes tú hacer O decir O probar Por lo que Dios Ya probó Por ti En la cruz Él lo hizo Una y Y para siempre Evangelio Sobre Expectativas Torcidas Sabían que El pecado La mentira Es una expectativa Torcida Suponemos No es que Mira Que si Se casa Conmigo Mira que Lo cambio Cuantos Cayeron En esa Mentira Del diablo Que honestidad Mejor ya no voy a pedir Que levanten la mano Solo los que ven En Youtube Pueden levantar La mano Los demás Por favor No lo hagan Pero no solamente Necesitamos Proteger Mis amigos De las Flores bonitas Alguien que Se haya envenenado De una flor bonita No levanten su mano Gracias No solamente Protegernos De las flores Venenosas Yo quiero hoy Invitarles A cuidarnos De las hierbas Que crecen En nuestro corazón Hierbas Tenemos en la casa En su casa Me avisan Cuando quieran ir Tenemos A mi esposa Le gustan Unos magueyes De hecho Ella Transplantó Tenemos un maguey Grande Y lo transplantó En varios magueyes Pequeños Y tenemos Como tres Macetitas De magueyes Pequeños Y bueno Me encomendó Me dijo Te encomiendo Sé que tú eres Un hombre sabio Y preparado Te encomiendo Que cuides Las plantas De modo que Yo soy el que la riega Ya se los encargué A los niños Y pasa que Noté que Estaba creciendo Un poco de hierba En uno de los magueyes Y yo dije Después las corto Estoy muy apurado Después lo hago Y ese después lo hago Se volvió En una hierbota En una hierba No hierba buena En una mala hierba Como de este vuelo Y ya cuando vi Que estaba de este vuelo Dije Ya es necesario Cortar esa hierba Mala Esa mala hierba ¿Saben de dónde viene La palabra maleza? De mala hierba Sabiduría Dije Ya necesito cortar Esta mala hierba Entonces Tomo la hierba Empiezo a A querer desarraigar Esa hierba Necia y Y rebelde Dije Te reprendo Hierba Mala Te reprendo Hija De la cizaña Sale ahí De esa maceta buena Y de ese maguey Cuidado No vas a estropear El maguey Que mi santa Hermosa esposa Me encomendó Sale Y no salía la hierba No salía la hierba Mis amigos No estoy mintiendo Por poco Y saco al maguey De su maceta Por jalar la hierba Porque no salía la hierba Y jale y jale Por poco Mis amigos Sale el maguey Por poco Se sale el maguey De su maceta Y dice Aguantenme Aquí me quieren matar A ver Arreglate tú Con esa hierba No quería salir Finalmente Pude sacar Y esa hierba Esa hierba Tenía tantas raíces Tantas raíces Que había envuelto Por completo Al maguey Estaba atrapando al maguey Estaba atrapando al maguey Y eran uno solo El maguey Y esa hierba Finalmente Liberé al maguey De esa hierba Mi esposa Supo No supo Que estaba Hiervado el lugar Aún conservamos Nuestro matrimonio Sabían que tú y yo Vivimos con hierbas Malas hierbas Recuerdan cuando corríamos ¿Cuántos aquí son Hombres, mujeres De cuando jugábamos Con los árboles Entre árboles Cuando corríamos Por los campos ¿Cuántos son De esa generación? ¿Cuántos son De esa generación Benditos de Dios? Un aplauso A todos ellos Son revolucionarios Son leyendas ¿Recuerdan Cuando corrían Por los campos Y se llenaban De unas bolitas Con espinos? Que era un Era un show Quitártelas De tu pantalón De tus calcetas Todo lleno Para todos los Millenials Que no saben Que es la naturaleza Le estamos instruyendo Estaban repletos Tus pantalones De cardos Y cardos Y no sé si a ti Te pasó alguna vez Ver a un cardo Y decirle Cardo Cardo Así enojarte Y decirle Cardo primo De la mala hierba Cardo ¿Qué cuidas? ¿Por qué estás Tan a la defensiva? ¿Qué tienes Cardo? Bueno mis amigos Quiero decirles Que vivimos Vivimos continuamente Enajenándonos Con emociones Vivimos intoxicándonos Con emociones Mis amigos Con emociones De tener Querer Saber Poder Y no ser Te voy a decir Que tan intoxicado Estás Si tú estás Definido Enfocado En tener Querer Saber O poder Pero no en ser Tú tal vez Necesitas aplicarte En la jardinería Estamos Estamos Envenenados Por emociones Tóxicas Y esa es mi segunda Prioridad Que yo quiero Que tú te enfoques Yo quiero Que te enfoques En el espíritu Sobre las emociones Tóxicas Las emociones Tóxicas Son estas Que nos vende El mercado Que nos trae El sistema Que nos Que nos inyecta La cultura Son emociones Que previenen De vivir Para el placer El poder O el pecunio Y no por No por el perdón Mis amigos Tú y yo vivimos Por una de dos razones Ya sea por el perdón Que recibimos O por el poder Que queremos El placer Que deseamos O el pecunio Que no tenemos Perdón El perdón Va a generar gratitud El placer El poder El pecunio Va a generar Emociones Tóxicas Quiero preguntarte Quiero preguntarte ¿Qué estás sembrando En tu corazón? Quiero preguntarte ¿Qué estás sembrando En tu corazón? Y yo te animo Yo te animo A que cuides Mucho Lo que estás sintiendo ¿Qué estás sintiendo? Quiero preguntarte ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo? Quiero decirte Quiero preguntarte Que Él fue Que Él no estuvo Que Él me dejó Y estamos llenos Nuestra casa Está abandonada Nuestro corazón Hace mucho Que dejó de agradecer Nuestra casa Está perdida Y vagando Quiero preguntarte Quiero preguntarte ¿Qué sientes? ¿Qué emociones? ¿Cuántos lucharon Esta semana? ¿Cuántos batallaron Esta semana Con alguna emoción Tóxica? Dijimos que No iba a levantar La mano Que iba a ser Nomás en el YouTube Pero gente honesta Al día de hoy Mira Yo quiero que hagas esto Si tú sientes Mira Si tú tienes Y yo esto lo he hecho Porque por muchos años Yo luché con la lujuria Con la lascivia Con la codicia Con la envidia Con el enojo Mucho Mucho Y mis amigos Ni siquiera Ni siquiera Me detenía a pensar Ni siquiera Cuidaba Que sentía A mí me importaba No me importaba Simplemente me dejaba llevar Yo quiero que Que te preguntes ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo? Porque De tener una casa Abandonada Que aparezca un jardín No va a ser como que Vine a la iglesia Hoy Dios Y espero hagas algo Yo quiero que te preguntes ¿Qué estás sintiendo? Y quiero decirte Si tú estás sintiendo Envidia Si tú estás Si tú vives constantemente Por tus emociones Pero no por la obra Del espíritu En tu corazón Es tiempo Que le entres A la jardinería Porque eso Mis amigos No va a cambiar No se va a ir Y si se va a multiplicar Se va a multiplicar Y va A acabar Con tu vida Yo quiero invitarte Eso que sientes No lo sientas No lo sientas Niégate a ese sentimiento Dile no voy a moverme Por emociones tóxicas Voy a ser guiado Por el espíritu No importa lo que esto Me cueste Voy a ser guiado Por el espíritu Ya no voy a vivir Para mis apetitos Voy a vivir Por quien es él Y su amor Por mí ¿Qué sientes? Yo te digo No lo sientas Porque después Te sientan Y lo vas a sentir No lo sientas No lo sientas No las sientas No las sientas Esas emociones Y también No lo sientas Toma tu lugar Esas emociones Diles No te apenes No te avergüences Invasoras Grítales Invasoras Sácalas Desarraigalas De ti Mis amigos Muchos de echarle Tantas ganas Ya no se Ya no se echan Ya no les echan Ya no echan De ustedes Esas hierbas malas Dice Pablo Este es Magistral Lo que dice Pablo Acerca Dice Pablo En el versículo 28 Si eres ladrón Deja de robar ¿Cuántos llegaron Temprano hoy Aquí? ¿Saben que Empezamos a las 12? ¿Cuántos llegaron A las 12? Vean Dense la vuelta Y vean Los que tienen Levantada la mano Levanten No se levanten Nada más Dense una vuelta Con la cabeza Y vean Quienes llegaron A las 12 Levanten su mano Quienes llegaron A las 12 ¿Sabías Que el ser impuntual Es robarle el tiempo A alguien más? ¿Sabías eso? Que el ser impuntual Es robar Vean Dice Pablo En cambio En cambio Usa tus manos En un buen trabajo Digno Y comparte Generosamente Con los que tienen Necesidad No para hacerte rico Y para Postear que andas En Europa Tengo ese trabajo Y por eso es que Me gasto la lana Como quiero Que intoxicado Estás hermano Dice Para compartir Generosamente Con los que tienen Necesidad No empleen Un lenguaje Grosero Ni ofensivo Quiero preguntarte ¿Qué estás sembrando En tu corazón? ¿Qué estás sembrando? Si tú te sientes Incómodo Si tú necesitas De alguien Para sentirte bien Si tú necesitas Comprar cosas Si tú necesitas Atención Para no sentirte Deprimido Quiero preguntarte ¿Qué estás sembrando En tu corazón? ¿Qué estás sembrando? Y quiero concluir Hablándoles De una tercera prioridad Mis amigos Prioridades Para proteger No va a ser algo Como que Oren por mí Prioridades Para proteger Nuestro corazón El evangelio Sobre mis expectativas Torcidas El espíritu Sobre mis emociones Tóxicas Y por último Mi entrega Sobre el estrés Tirano Mi entrega Sobre el estrés Tirano Y Pablo Concluye este capítulo Efesios 4 Me encanta El versículo 30 Dice Pablo Vamos a Antes El versículo 29 Que todo lo que digan Sea bueno y útil A fin de edificar A la comunidad Y traer beneficios A quienes lo escuchan Y el versículo 30 No hagan Que se entristezca El espíritu de Dios No hagan Que se entristezca El espíritu de Dios El espíritu santo De Dios Vean esto Con el que ustedes Han sido Sellados Con el que ustedes Han sido Sellados ¿A cuánto les gusta Tatuarse? Si a mí me regalan No sé Alguna promoción Para tatuar Para tatuarme Te la voy a regalar A ti Ya vi A quienes les gusta Tatuarse A mí no me gusta Que bueno Que a ti te gusta Tatuarte Yo prefiero un masaje Que me den un masaje En lugar que me Apachurren Y me mayuguen la piel Yo prefiero Que me den un masaje Por favor un masaje Le tengo miedo A las agujas además ¿Saben por qué estoy sano? No porque Quiera así No estoy sano Para que no me inyecten Tengo miedo A las agujas Pánico A las agujas Señor lo que tú Quieres que haga Me cuido Me alimento bien Lo que tú digas Pero no quiero enfermarme Porque esas agujas Me traen pánico Yo quiero que hoy Te tatúes de esto Vean lo que dice Pablo Hablando del espíritu Fueron Dice Pablo Sellados 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 Para Vean esto Para distinguirlos Como propiedad de Dios En el día En que Él les dé La liberación Definitiva Yo quiero preguntarte ¿De quién eres? Porque de algo O de alguien somos ¿De quién eres? ¿De quién eres? ¿De quién está Tatuada tu alma? ¿De quién eres? ¿Cuántos ya vieron Toy Story 4? Qué película Tan increíble Yo llevé a mis hijos Y ellos no querían ir Está formidable Les invito Próximo mes Vamos a tener nuestra serie Bastard de película Chance Y pongamos Toy Story Y pongamos Toy Story No sé Está tan buena Que la quiero poner Pero se supone Que deben ser Historias verídicas De modo que Tal vez no la ponga ¿Recuerdan Andy? ¿Qué tiene Andy en su suela? Digo ¿Qué tiene el vaquero Woody? Perdón ¿Cierto? ¿Qué tiene el vaquero Woody Pintado en su suela? El nombre de Andy De su dueño Aunque en esta película 4 Le can Perdón si es cierto La mayoría no la ha visto Y ya estoy contándola Perdóname Gracias por salvarme No dije nada No dije nada No dije nada Dice Andy En su suela Dice Andy El vaquero Woody Sabe a quien Se debe A quien pertenece Está feliz Tiene dueño Mis amigos Nosotros fuimos sellados ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes que nos detiene De ser agradecidos Con Dios? Con esto quiero cerrar ¿Sabes que nos detiene De ser agradecidos Con Dios? El rechazo El rechazo Es el otro lado Del orgullo Y una persona Orgullosa Mis amigos No puede dar gracias Va a buscar algo Con lo cual justificarse Y decir Yo lo hice Lo merezco Una persona orgullosa No puede Ser agradecida Te va a cobrar Lo que le debes Te va a poner Te va a echar en cara Tus errores Te va a decir Todo lo mal Que está el mundo Pero no te va a decir Algo bueno No te va a invitar A la iglesia No te va a decir Busca a Dios No te va a decir Necesitas ayuda No Mis amigos ¿Y saben por qué Vivimos con rechazo Que nos lleva A ingratitud A orgullo? Porque Porque nos queremos ser Queremos ser dueños Nosotros Queremos ser dueños Nosotros Y cuando tú Te sabes de Cristo Cuando somos de Cristo Tú y yo amamos Cuando tú y yo Somos de Cristo Tú y yo amamos Pero cuando tú y yo Queremos ser de nosotros Cuando tú y yo Queremos ser de nosotros Tú y yo Perdemos la conexión Y nos amargamos Nos amargamos Vean Pablo Increíble lo que dice Dice Pablo En esos Últimos versículos En el versículo 31 De Efesios 4 31 Si más 31 Abandonen Dice Pablo Abandonen Toda amargura Tristeza Ira y enojo Gritos y calumnias Y toda forma Vean esto Toda forma De malicia No sé por qué estoy así No sé por qué me siento así Dice Pablo Si sé por qué estás así Y necesitas Dejarlo Deshazte Abandonalo Y dice Pablo Más bien sean bondadosos Y compasivos Unos con otros Y perdónense Vean esto Y Perdónense Sabes que está detrás Del perdón La gratitud Las personas Más agradecidas Son las personas Que se saben Más Per Per Donadas Y el poder Sabes cuál es el único Poder que tú y yo Tenemos Tú crees Que tienes control La más grande Ilusión en este Universo Es creer Que tenemos Control Imagínate La tierra Está suspendida Sobre la nada En el universo Gira A 1200 kilómetros Por hora Sobre su eje Más que Un avión comercial Y está Sobre la nada No tenemos Absolutamente Control de nada Absolutamente El único poder Que tú y yo Tenemos Mis amigos El único poder Que tú y yo Tenemos Es el poder Perdonar El único poder El único poder Que tú y yo Tenemos Es el poder Perdonar Yo quiero Preguntarte ¿Qué expectativas Estás torciendo Para que Te aprueben? ¿Qué emociones Tóxicas Estás cultivando Para sentirte Bien Sentirte? ¿Qué? ¿Qué te está Estresando? Y yo sé Que te han dicho Es que debes De agarrarte De Dios Échale ganas Mis amigos Tú no tienes Que agarrarte De Dios Tú no tienes Que agarrarte Bien De quien Te tiene Bien agarrado Tú no tienes Que agarrarte Bien de quien Te tiene Bien agarrado Él te tiene Él sabe Él te hizo Él te construyó Él te definió Él sabe tu destino Él te conoce Desde principio A fin Tú no te puedes Escapar Al propósito De Dios En lugar de Agarrarte más fuerte Yo te invito A soltarte Enteramente Yo te invito A entregarte Completamente A rendirte Enteramente ¿Por qué vas A agarrarte De algo Cuando ese Alguien que es Mayor y más Poderoso De lo que tú Te puedas Imaginar Te tiene Eres suyo Le perteneces Está escrito El nombre De tu espíritu En tu corazón Amigos Quiero preguntarles Con esto ¿Qué les parece Si nos ponemos De pie Y quiero Preguntarles esto Para concluir Quiero preguntarles esto Pero esto es Bien en serio Esto es con Toda la honestidad Que tú puedas Tener Quiero preguntarte ¿Cuántos están Realmente Con todo su corazón ¿Cuántos están Bien agradecidos? Bien agradecidos A Dios Ok Quiero preguntarles Si están bien Agradecidos con Dios ¿Qué les cuesta Ya no mentir? ¿Qué les cuesta Ya no seguir Viviendo por esas Emociones tóxicas? ¿Por qué es que No ceden El pleno control De sus vidas A Dios? Escuchen esto Si están tan Agradecidos ¿Por qué es que No se han rendido Completamente A Dios? Mis amigos No importa el costo No importa lo que Me implique Lo que me signifique Entregarme No importa que Si ya no miento Ya no me van a Tal vez Tener como el El cool De la clase Si ya no miento Si ya no hago esto Entonces me van a sacar Del equipo Si ya no vivo Por estas emociones tóxicas De que voy a vivir Que voy a hacer En mi tiempo libre Si ya no vivo Por este estrés No voy a sentirme bien Necesito adrenalina Necesito estresarme Para sentirme Que estoy vivo Dime Si estás realmente Agradecido ¿Qué te detiene De entregarte Totalmente Completamente Sin condiciones Mis amigos Sin importar el costo A Dios Mis amigos Si tú no te entregas A Dios Mis amigos Tú no vas a poder Entregarte a alguien Realmente No vas a poder Amar a tu cónyuge No vas a poder Amar a tus hijos Los vas a usar Y usar Es lo contrario De Amar Padre Qué difícil Hablar de esto Señor Qué difícil Vivir esto Qué difícil Vivir esto Señor Si nuestro espíritu En nosotros Llevándonos A Cristo Donde Podemos ser Perdonados Vamos a seguir Errantes Vamos a seguir Necesitados En el nombre De Jesús Señor Para quien Para quien Hoy está en el momento De decirle no A una emoción Tóxica Para quien Está en el punto De decirle sí A una entrega Total a Cristo Para quien Ha vivido Creando estas Expectativas Y viviendo Por ellas Aun y cuando Su vida Sea complicado Y es enteramente Inajenante Señor Y hoy decide Hoy quiere Señor De tu toque De tu obra En el nombre De Jesús Te pido Por cada uno De ellos En el nombre De Jesús Por tu misericordia Por tu compasión Porque tú eres Un Dios bueno Eres un Dios Fiel y compasivo Eres un Dios Que escucha Que hoy Aquel Que Tiene un corazón Quebrantado Un corazón A ti rendido En el nombre De Jesús Señor En el nombre De Jesús Pedimos por esas Por cada una De estas personas En el nombre De Jesús Que sus vidas Sean traídas Hacia ti Que sus vidas Sean Señor Impactadas Por lo que Tú has hecho Por y para Nosotros En la cruz Porque ahí Fuimos justificados Ahí fuimos perdonados Ahí fuimos Hechos hijos Reconciliados Con Dios Y cuando finalmente Señor Llegamos A ese punto Señor De decir No puedo Te necesito Señor Cuando ya no es más El orgullo Sino Señor Cuando ya no es más La mentira Sino darnos cuenta De cuan bueno eres Que diste tu vida Por nosotros Que pagaste Por tus pecados Que te entregaste Para que fuéramos Perdonados Señor Tú estás ahí Para salvarnos Para cambiarnos En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Con tus ojos Cerrados Tu rosa Inclinado Quiero orar Por ti Si tú En alguna De estas situaciones En alguna De estas cosas Que hoy Compartí Tú estás Luchando Yo quiero orar Por ti Porque no deseo No deseo Que un día Más Vivas Sin saberte De quien eres Sin el sello De su aprobación Sin su total Aceptación Sobre tu vida Sin su perdón Sobre ti Si tú Esa persona Levanta tu mano Quiero orar Por ti 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 Muy bien Veo tu mano Gracias 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 Padre En el nombre De Jesús Yo te pido Por cada uno De mis amigos El poder De tu Espíritu Santo En el poder De tu Espíritu Santo En el nombre De Jesús Sé tú Dios Siendo lo que Ellos más Necesitan En el nombre De Jesús Queremos Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor A priorizar No queremos Vivir más Por nuestras Emociones Tóxicas No queremos Más Vivir Por nuestro Estrés Tirano Ni por nuestras Expectativas Queremos Vivir Señor Por tu Evangelio Por tu Espíritu Y por esta Entrega De sabernos Tuyos Sabernos Por ti Hechos Comprados Perdonados En Cristo Jesús Amén Vamos a dar Un aplauso Que les parece El Rey De Reyes Woo